Bueno, lo que tenemos hoy en el departamento, a primera hora de la mañana se realizó unos allanamientos en el municipio de Pamplona, donde se realizaron cuatro allanamientos en coordinación o con la dirección de la Fiscalía General de la Nación, donde se capturaron cuatro estudiantes de diferentes facultades de la Universidad de Pamplona. En los allanamientos encontramos alrededor de unas 155 papas explosivas e igualmente encontramos elementos para armar, si se puede llamar así, más papas explosivas dentro de los sitios que se hicieron en los allanamientos. Igualmente resaltar se encontró una arma traumática con diferentes cargas de balines y demás elementos como aerosoles para hacer grafitis, pasamontañas, overoles para que se ponen los estudiantes y muchos más elementos que iban a utilizar en la marcha en contra de la fuerza pública o en contra del desorden que pudieran provocar en la manifestación en el municipio de Pamplona. Estas personas ya fueron capturadas y fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.